Y arranca el, compartimos entonces, estamos en el ejercicio acá, que no se enfríe, vamos a calcular entonces el carbonato de calcio. Este carbonato dijimos que es puro, porque estamos en calcio. Aquí vamos, carbonato de calcio. ¿Está bien? 80 watts. Ahora tenemos carbonato. ¿Tenemos el problema de resolver la masa del carbonato? No. No hay problema. ¿Cómo se imaginan a ustedes calcular sabiendo la masa del carbonato que tenemos? Sabemos que el carbonato es 85,3% de la caliza. ¿Cómo se llama ese 85,3? Pureza. Bien, entonces, reformula todo lo que dijiste. ¿Está bien dicho? Sabemos que tenemos una equicantilidad de la cual el 85,3% es puro. Más simple decirlo. Es perfecto, pero simple. Tenemos una calza de una pureza, carbonato de calcio de un 3. ¿Está bien? Bien, muy bien. ¿Cómo pondríamos entonces acá? ¿Cómo se imaginan que escribiríamos esta ecuación para obtener masa de caliza? ¿Qué tenemos que poner acá? Háganos... Invéntensela. ¿Ah? Yo ahora puse 100 de caliza, dividido por 83,5. ¿Vamos a hacer el porciento o vamos a hacer una reacción en masa? ¿Sí? Bien. A ver, decime. ¿Cada 100 de qué? ¿Qué pongo acá? Vamos a poner las unidades aparte. Cada 100 gramos de caliza. Bien. Bien. ¿Qué? 83,5. 85. 3,3. Bueno, todo. ¿Está bien? Bien. Esta relación... ¿Cómo tenemos? La inversa de esta 85, ¿cómo se... No, miren acá. ¿Cómo se llama ese 85, 100? Pureza. ¿Qué dice ahí? Pureza. Entonces, la inversa de la pureza, ¿cómo se llamaría? Usen la aritmética. ¿Impureza? No. Pureza. No. La impureza es el complemento de la pureza, pero no es la inversa. Las dos se complementan para dar un total. Inversa. La pureza es el complemento de la impureza. Y la impureza es el complemento de la pureza. Entre las dos se complementan. ¿Está bien? Pero son inversas. No existe... ...vérsica... ...de la pureza. ...de la pureza. Mire, existe... ...de la misma. ¿Está bien? No puedo decir que existe una caliza inversa. ¿Qué es eso? ¿Entendrían? ¿Cómo que no me entienden? ¿Qué les quiero decir? La pureza 85 sobre 100. 100 sobre 85, ¿cómo se llama? Es fácil. ¿Cómo calcula la inversa de algo? La fórmula de la inversa. Es un problema de división. Grada, es un logro. El tercer año secundaria, tengo dos tercios. ¿Cuál es el inverso de dos tercios? La potencia es uno, que sería tres medios. 3 medios, ¿cierto? La inversa es 3 medios. Es elevar a la menos 1 la fracción, ¿cierto? Sí. Y si lo... No cumple fracción negativa. Está perfecto. 3 medios sería la fracción. En general decimero. En forma de fracción. ¿Prepureza? Es algo dio en el... 1 sobre... Vamos a hacer una fórmula acá. Van a inventarse, chicos, ustedes sus propias fórmulas. 1 sobre P ¿a qué es igual? 2. P a la menos 1. ¿Sí o no? Sí, profesor. Bien. Es igual a P a la menos 1. Bien. Esa es la que tenemos que usar ahora, nosotros. 1 sobre... ¿Sí? No era ese. ¿O no? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿O no? No sirve para nada. Acá. ¿Sobre? Dios mío. Y la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una fórmula. No. Tengo que hacer una fórmula. 1. ¿Por qué me da la masa de caliza? ¿La masa de carbonato? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué la P? Bueno, ya lo vamos a ver. Sí. Pero... No. Entonces... ¿Masa quién? De cualquiera. ¿Sí? La masa del compuesto puro. ¿Masa del compuesto puro? ¿Está bien? Entonces, como fórmula general, vamos a decir así. La masa del compuesto... ...igual a la masa de... ...compuesto puro dividido por esa. Porque acá estamos en un tipo... ¿Está bien? ¿Sí o no? Ahora... ¿Están medios mareados o no? ¿O está...? ¿Cómo se llama nuestro... ...puesto impuesto? Caliza. Es igual... ...a qué? ...pureza. O sea... ...hacen... 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 ...gramos de qué... ...gramos de qué... ...mortaliza. ...mortaliza. Sobre... ...85... ...gramos de carbonato. Es la masa pura. ¿Está bien? Masa impura... ...sobre masa pura. Por, habíamos dicho... ...la... ...masa del compuesto puro. Que sería la masa de carbonato. Que es la que tenemos. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Defínanme... ...sería... ...85,3. No me importa eso. Defínanme... ...la pureza. ¿Quién me define la pureza? ¿Qué es esa? Gramos puros... ...sobre gramos de mezcla. Bien... A ver, a ver... ...de nuevo. ¿Cómo? La cantidad de gramos puros... ...sobre gramos de mezcla. No está bien esa definición. ¿Qué pasa si son onzas? ¿Qué pasa si la medimos libre? ¿Ah? De masa pura... ...sobre mezcla. ¿Me lo puedes decir de nuevo, por favor? A ver... ...ordenadito. Está bien lo que has dicho. Pero decímelo ordenado. A ver... Es la cantidad... ...de masa pura... ...que no íbamos a ver nunca... ...de cantidad de... ...cierto. Vamos a tratar de no... ...de cantidad de... ...es la... ...unidad pura... ...no es una unidad... ...de... ...nosotros hablamos con... ...magnitudes. ...gramos, libras... ...quilines no hablamos... ...hablamos de magnitudes siempre. ¿Sí? Bien. Te voy a dar una pista. ¿Está multiplicando? ¿Está dividiendo? ¿Qué está haciendo? Multiplicando. Ya... ...¿Qué está haciendo? ¿Está bien? Esto es pureza. En porcentaje. Si es una división... ...¿cómo se le llama? La relación entre la masa... ...en... ...¿qué... ...qué... ...¿qué dijo? No lo escuché. La relación entre la masa... ...y la masa total. No existen las masas reales... ...o irreales. No hay fantasía acá. La masa siempre es real. ¿Está bien? Olvídense de la masa real. No existe la masa real. Porque si existiese una masa real... ...tendría su contrapartida... ...que es la masa irreal. No existe la masa pura. Bien. La masa existe. Y es real porque la percibimos... ...con nuestros sentidos. Así la ha definido la ciencia. Real. Cuando se puede recibir con los... Entonces... ...no estamos hablando acá de existencia... ...en... ...si la podemos ver o tocar. ¿Está claro el concepto o no? Disculpen que sea tan exigente. Pero si ustedes no se ordenen... ...y las palabras... ...están hablando en cualquiera. Nosotros... ...no estamos hablando... ...deja tabla... ...a lo que dicen... ...hablamos de... ...o... ...en... ...nuestra ley, ¿sí? Inventamos... ...cuando... ...no hay una definición para eso. Pero si ya hay una definición... ...la usamos. ¿Está... ...acordado o no? Hola. Bueno. Se lo había cortado al audio. Sigo con el micrófono apagado. Sí, sí. Sí, está bien. Está bien, está bien. Es la relación, entonces... ...para ordenarnos y no perder tanto tiempo... ...la masa pura de un componente... ...dividida... ...la masa total de la mezcla... ...donde se encuentra ese componente de interés. ¿Está bien? Porque acá en estos 100... ...está nuestro componente. No es cualquier 100. Es la masa impura donde se encuentra... ...el componente de interés... ...que es... ...el componente de 100... ...está formado por qué? Por 85, puro... ...más... ...14,7... ...está bien? O sea, está formado por... ...la relación... ...de la masa... ...dividido... ...la masa pura. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, profesor. Bueno, acá no lo voy a escribir. Listo, ya está. Me confundo las mayúsculas con las minúsculas... ...no sé ni dónde estoy parado. Bien. Tenemos la fórmula. Ahora, calculamos. ¿Les parece? 100 gramos de caliza... ...por... ...e... ...dividido... ...esto. En la caja, 97,7... ...le ponemos un decimal más... ...¿de quién? A ver si se nos van... ...gramos de carbonato... ...gramos de carbonato... ...nos quedan... ...gramos de caliza. ¿Es lo que andábamos buscando? Sí. Muy bien. Entonces, este... ...es el resultado. Vamos a ponerlo... ...bien... ...grandote ahí. ...¿está bien? Ese es el resultado... ...del ejercicio. ¿Vieron cómo... ...haciéndolo paso por paso... ...y razonando... ...paso por paso... ...se entienden mejor las cosas? ¿O no? ¿Qué les parece a ustedes? Así es como tienen que estudiar a ustedes. Planteándose relaciones... ...planteándote... ...qué es... ...qué es la estequiometría... ...referencia... ...es... ...la... ...es la estequiometría... ...en este caso. La... ...estudia que... ...las relaciones... ...molares... ...o las relaciones... ...entre... ...entre... ...las relaciones... ...entre reactivos y... ...productos... ...para que se pueda formar... ...una... ...este... ...de... ...de... ...de tener... ...de hecho acá... ...una... ...una tabla... ...que nos voy a... ...a calcular... ...para cualquier... ...pureza... ...y para cualquier... ...mira... ...entro los... ...salvo estos coeficientes... ...este... ...que... ...métricos... ...porque... ...el problema... ...sirve... ...para... ...calcular... ...de calidad... ...aparte... ...el dato... ...pureza... ...y... ...a partir... ...del... ...cárbono... ...y acá... ...muyendo la... ...una de que... ...mi señor... ...ingeniería de sistemas... ...me ha enseñado... ...un par de cosas... ...cómo... ...se arman los sistemas... ...sistemas... ...cálculo... ...no hace falta ser ingeniero... ...gamos este... ...cómo... ...cómo se arman los programas... ...cómo se arman los programas... ...cómo se armó este Excel... ...para hacer... ...cálculo... ...cálculo... ...ten individualidad... ...y todas sus variables... ...de calidad... ...está bien... ...en el medio... ...van a tener... ...variables... ...al programa... ...que son... ...variables intermedias... ...que van para el resultado... ...final... ...nosotros... ...lo que nos interesa... ...saber... ...es la masa de caliza... ...ese... ...es nuestro... ...objetivo... ...a partir de los datos... ...de punta de caliza... ...a partir de los datos... ...de qué... ...de... ...no tenemos otra manera... ...de calcularlo... ...si acá no hubieran moles... ...tenemos... ...cómo hacer el... ...está bien... ...me explico... ...esperamos que diseñar... ...un programa... ...a... ...ca le... ...ingrese... ...los datos... ...qué datos... ...tienen que poner... ...empresa... ...de... ...carbonato... ...masa... ...molar... ...de... ...carbonato... ...qué más... ...volumen... ...de dióxido... ...de carbono... ...temperatura... ...de carbono... ...presión... ...presión... ...manométrica... ...de dióxido de carbono... ...nada más... ...porque R... ...ya... ...ya lo puede tener... ...metido... ...el programa... ...adentro... ...está bien... ...y acá le va a decir... ...ingrese los datos... ...y... ...es... ...se los va a pedir... ...en por... ...no se la va a pedir... ...el... ...en... ...comos... ... ...nos va a pedir... ...en... ...kelvins... ...porque... ...si... ...los... ...tendríamos que hacer... ...esta cuenta... ...en el programa... ...está bien... ...eh... ...le vamos a pedir... ...la... ...a un cálculo intermedio... ...entonces acá... ...ustedes tendrían que ingresar... ...todas... ...eh... ...tata... ...volumen... ...temperatura... ...presión en... ...eh... ...atmosfera... ...absoluta... ...esas son nuestras variables de entrada... ...bien... ...y acá le pondríamos... ...al... 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 ...de... ...isa... ...a... ...perdito... ...de... ...no... ...en... ...dada... ...una... ...pureza... ...de... ...caliza... ...así se va a llamar nuestro... ...nuestro programa... ...está bien... ...¿se entiende? ...bien... ...estamos haciendo un programa de software... ...lo vamos a tener como... ...eh... ...el... ...el... ...como... ...el programa... ...cálculo de... ...caliza... ...está mal... ...tiene que decir... ...de masa de caliza... ...está bien... ...en... ...caliza... ...entonces... ...¿qué hacemos... ...con nuestras variables? ...las cambiamos... ...a ver... ...bueno... ...si en vez del carbonato... ...en vez de tener 85... ...tiene... ...89... ...vamos a decir... ...la masa molar... ...tampoco... ...no... ...no la necesitamos... ...porque esa... ...va a ser un valor constante... ...que la vamos a meter nosotros... ...dentro del programa... ...no lo necesitamos las constantes... ...necesitamos las variables... ...el volumen de óxido de carbono... ...nos dieron otro... ...de darnos 10 litros... ...nos dieron 100 litros... ...la temperatura... ...no era de 18 grados... ...de 18 grados... ...o sea... ...291 Kelvin... ...nos dieron un gas más caliente... ...nos dieron un gas de 400... ...¿está bien? ...y nos dieron una presión absoluta... ...chiquita... ...que 1,98... ...nos dieron una presión de 1,05... ...¿está bien? ...y acá... ...hicimos mal... ...la... ...la... ...la temperatura... ...la calculó... ...un grados centígrados... ...dígame si... ...se voy mal... ...si me equivoco... ...ahí está... ...y acá vamos a tener que calcular... ...entrar con la presión... ...manométrica... ...porque nuestro software... ...que hemos hecho... ...cicula... ...cicula... ...ciculación... ...bien... ...entonces... ...increcia a nuestro programa... ...está bien... ...decimos... Tenemos 100 litros, en vez de tener 18 grados, acá teníamos, vamos a decir, 50 grados de dióxido del gas. 50 grados, en presión, tenemos mililitros de mercurio, ponemos 1,05, ¿está bien? ¿Bien? Miren, la masa de caliza es 424 grados, depende de la importancia de saber, para los ejercicios, ustedes van modificándolo y obtienen los resultados, miren, esto ya solo, miren cómo va cambiando, por ejemplo, los moles. Los moles de nato puro, ahora tenemos 3,8 casi, antes ¿cuántos teníamos? Con 85,3, 0,83, perdón. Ahora tenemos 3,79, ¿vieron? Variando las condiciones, mirenla por ejemplo, la presión, ¿nos olvidamos la presión? ¿No? No, que es muy chiquitita. No. Ah, sí, porque lo da en atmósfera. Perdón, perdón, está bien acá la presión. Ahí está, le vamos a 0,1, 1,01, ¿está bien? El 0,82 siempre está fijo, el volumen, si ponemos 200 litros, no cambió. ¿De dónde lo estoy tomando los litros? Ah, es la masa, acá están los litros, 200 litros, ahí nos cambian los 200, ¿lo ven? 7,58 moles y la masa es otra, ¿ven? Por el que nos dieron como datos, si tuvieron menos, tendríamos que necesitar, ¿no? ¿Cuánto no habían dado? El litro, por ejemplo, que nos den como datos, un solo litro, la temperatura era 18 Kelvin, la presión, en milímetros, 7, bueno, 9,63, con menos reactivo, perdón, menos producto, que necesitemos menos caliza el ingreso, está bien, eso está bien porque la relación es uno a uno, es directa, si ha tenido, quiere decir que empleamos más carbono a calcio, está bien, muchos litros de carbono en nuestra reacción, 10.000, tengamos, mucho o poco, 93.000, 6,30. ¿Qué dice acá? ¿Esa presión es? Manométrico. Ah, ¿y qué calculamos acá? Sería la arbales, no la arbales. Para hacer la expresión, ¿está bien? No, no, a vos, a vos por estar atentos. ¿Se entendió? No habíamos cambiado nunca la presión, ahí sí nos bajó un poco. ¿Está bien? Estuvimos toqueteando mucho los datos que nos daban a nosotros, 97,7% recién. No me acuerdo, igual está grabado. A ver, el objetivo acá fue aprender a usar pura, saber de manera inversa, para obtener, cuando obtenemos dados de un reactivo, dado de un producto, en el producto puro, vamos a ver el producto impuro, tenemos que usarla de manera inversa, como regla técnica, acá lo tienen, ¿no? Lo vamos a dejar, todavía no olvido, a los ejercicios, pero esta planilla, recuerden que la voy a subir, voy a hacerlo hoy o mañana. Acá está el 1 de adicionales que lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? El poder calorífico, lo voy a subir, y también voy a subir el 5. El 5. Nación, ¿está bien? Eso se lo voy a hacer en el... Sí, Chema. Con todo lo... O sea, como entendimos, hacer un... ¿Qué variables de entrada necesitamos, calculados vamos a obtener? Para hacer... ...encargar la mar, aparte. Conocimiento... ...encargar la mar, aparte. Y él conoce a Matolini, compañero, él trabajaba, no sé si trabaja... ...que es una... ...empresa de... ...todo esto, pero a un niño le pedían, por ejemplo, ...relacionarte estequiométrica, las partes de reacción... ...y él ayudaba, desde su... ...la ingeniería química, a hacer rama de software... ...químico. O sea que miren que ustedes... ...pueden trabajar... ...por ejemplo, en empresa de software... ...no solamente en una fábrica... ...haciendo todo... Ustedes dicen, miren, tienen que... ...usar la... ...es aquí, le decís al... ...ingenier, ¿no? ...o programador... ...relacionarte estequiométrica conocida... ...tienen que tener esta masa molar... ...tienen... ...todo eso lo saben ustedes, ¿está bien? Entonces, entre ustedes y un ingeniero... ...pueden llegar a... ...realizar... ...está bien... ...no solo eso... ...también... ...podemos estar trabajando en una planta... ...de... ...tienen un analizador en línea... ...la reacción... ...la reacción... ...está sucediendo... ...constantemente... ...tiene... ...tanta es producir... ...cloruro de calcio... ...con... ...reacción de ácido clorhídrico... ...con... ...que es fácil de obtener... ...y barato... ...con... ...carbonato de calcio... ...se me está por acabar... ...entonces, ¿qué hacen ustedes? ...montan un analizador en línea... ...haciendo la reacción química... ...que es este que les voy a dibujar... ...en este tachito... ...como... ...a... ...reacciones... ...formas... ...hacer un... ...reactor... ...este es el reactor químico... ...y ustedes miden acá... ...con otro elemento... ...que... ...que... ...que están midiendo acá... ...con una... ...para... ...con un analizador... ...el... ...volumen... ...de... ...¿quién? ...del carbón... ...¿está bien? ...está... ...tienen... ...carbonato... ...ácido... ...y está... ...el... ...volumen... ...entonces... ...tienen... ...química... ...acá... ...caliza... ...es el producto de ustedes... ...perdón... ...una cosa... ...ustedes están... ...in... ...perdón... ...quise... ...con... ...confundir... ...estando... ...caliza... ...¿sí? ...y están midiendo... ...el... ...de... ...de carbono... ...acá lo vamos a poner... ...que se produce... ...pero... ...a ustedes le inter... ...a ustedes le inter... ...interesa producir... ...cloruro de calcio... ...está bien... ...entonces... ...el volumen... ...de dióxido de carbono... ...permanente... ...pueden saber... ...cuánto... ...cloruro... ...calcio... ...corpora... ...está bien... ...porque tienen las relaciones... ...de pureza... ...en este... ...en este... ...en este caso no tenemos... ...pero con una... ...realizadora... ...como esta... ...y... ...poniendo... ...lazan y poniendo... ...el volumen... ...las condiciones de... ...de... ...de... ...de dióxido... ...ustedes ya saben... ...cuánto están produciendo... ...de cloruro... ...sin... ...sin necesidad de... ...pesar... ...de... ...chicos... ...hola... ...sí... ...bro... ...sí... ...bro... ...no... ...para eso... ...digamos... ...que... ...eh... ...las... ...porque... ...sí... ...les va a ser... ...de gran ayuda... ...está bien... ...de paso... ...ya el problema acá... ...y ustedes pueden ir jugando... ...con los números... ...que se ponen 200 grados... ...y ven cómo les van cambiando las cantidades... ...está bien... ...obtenidas... ...está bien... ...creo que ya estamos en tiempo... ...eh... ...cuatro minutos... ...quedan cuatro minutos... ...bueno... ...el desafío de ustedes ahora... ...es incorporar el rendimiento... ...¿qué tienen que hacer... ...otros problemas... ...miren... ...en los... ...otros problemas... ...le dicen... ...el rendimiento de la reacción... ...es 88%... ...el rendimiento... ...también... ...que afectar... ...hay que ver... ...el rendimiento... ...si es el del reactivo... ...o si es el del producto... ...si el rendimiento... ...está bien... ...quiere decir que se convierte... ...en menos... ...si ustedes tienen... ...un 88% de pureza... ...perdón... ...un 85%... ...de pureza... ...y encima tienen un 88% de... ...de... ...de... ...de rendimiento... ...de rendimiento... ...que van a... ...más... ...porque encima la reacción... ...es más inciente... ...entonces... ...hay que mezclarlo... ...por... ...la... ...puro rendimiento... ...¿bien? ...pero... ...esta es la fórmula general... ...tienen que ir analizando... ...si los... ...productos... ...reactivos... ...a veces... ...a veces la pureza... ...va... ...y a veces... ...va... ...el... ...la... ...a veces el rendimiento... ...va arriba... ...abajo... ...quien sea... ...el que... ...el que... ...ustedes tengan como datos... ...si es la... ...el reactivo... ...o el producto... ...¿está bien? ...el que no es 100%... ...que es menos... ...todos van a... ...van a obtener menos siempre... ...¿está bien? ...la reacción es más chica siempre... ...si de éste se esperaban... ...obtener 100... ...bueno, van a obtener 88... ...si de éste se esperaban... ...obtener... ...90... ...van a obtener... ...o se requería... ...en 90... ...van a requerir... ...en... ...en... ...de... 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 ...como... ...81... ... ... ... ... ...no sólo en el concepto de... ... ... ...pureza... ...ahora el desafío... ... ...de usted... ...está bien... ...yo... ...les voy a... ...así seguía... ...está bien... ... 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 ¿Hicieron los adicionales que escribimos del uno al cinco otros? Yo todavía no lo hice. ¿Por qué? ¿Por qué han tenido una semana? Estos chicos... Hicimos...